Hola, muy buenas chavales. Hoy os traigo un tutorial de cómo cambiar el tamaño de las letras de 2010, la última versión que ha salido en este mes de abril del 2017, concretamente la versión 1703. Bueno, os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo donde podéis descargar bastantes archivos, como vosotros queráis. Sería del tamaño 6 hasta el 16. Simplemente se le podría cambiar el tamaño a la letra, no podéis cambiar la fuente, digamos el tipo de letra. Bueno, como podéis ver este es el nuevo menú de Windows 10 de configuración y aquí saldría escala de distribución, que esto simplemente cambia los iconos como podéis ver, quedaría mal, quedaría muy grande. Mejor dejarlo en 100. Y bueno, como podéis ver, no nos deja la opción de cambiar de opciones avanzadas de pantalla. Como podéis ver aquí tengo una foto de cómo era la antigua versión que pone aquí configuración de pantalla, pero esto ya no lo trae. Y tenemos que hacerlo manualmente. Bueno, os descargaréis estos archivos de aquí, podéis descargarlos todos o según veáis vosotros. Hay cinco, no sé, para cambiarle la letra a los iconos que veis aquí, que por defecto se los, si lo tendréis cambiado una vez metido la actualización se los cambiarán a letras, los pondréis en pequeño, se verán bastante mal. Y bueno, os harán unos archivos así, sería 16 y sería desde el tamaño 6 al 16. Y también tendréis, por ejemplo, siempre de cada numeración habrá en negrita, en letras con más grosor. Simplemente, por ejemplo, si queréis un tamaño nuevo, pincháis aquí, le dais a ejecutar, le dais, cerráis sesión, volvíais a iniciar y ya se os pondrá las letras automáticamente. Simplemente tenéis que hacer esto, y después podéis eliminar el archivo sin problema. Y bueno, todas las carpetas contienen cada uno sin diferente tamaño de letra. Y bueno, esto ha sido todo. ¡Hasta la siguiente video!